Un podcast de Cooperativa. El gobierno desplegará 10.500 policías adicionales para reforzar la seguridad durante estas movidas semanas de septiembre, 2.000 de ellos mañana para la conmemoración del golpe militar. Emplazando a la oposición, el presidente Boric anunció el aumento en el presupuesto para los sitios de memoria. La moneda asegura que en la conmemoración del 11 no es solo un debate sobre seguridad. La suspendida ministra Vivanco podría enfrentar más de una acusación constitucional en la Cámara de Diputados. Esta tarde la bancada socialista decide si se suma a la acusación del ADC contra el ministro Matus, mientras algunos CRN quieren ir también por carroza. Datos de la encuesta de expectativas económicas en línea con último IPOM. Inflación de septiembre se espera en 0,4%. Crecimiento para el término del año llegaría a 2,4. Un incendio consume al menos cuatro viviendas en el poblado de La Tirana. Es el quinto siniestro en menos de una semana. Ayer fue detenido un hombre acusado de provocarlos. En pleno desarrollo, la audiencia de formalización del tercer detenido por los mega incendios del verano en Viña del Mar, que dejaron 137 personas fallecidas, decenas de heridos y más de 16.000 damnificados. Sin barras bravas y con micrófonos silenciados, todo listo para el debate presidencial esta noche entre Donald Trump y Kamala Harris. En Oriente, drones ucranianos alcanzan Moscú y matan por primera vez a una persona. Es uno de los mayores ataques en territorio ruso desde el inicio de la guerra. Y jornada al rojo o de las rojas. Esta tarde, la selección de Gareca se juega con Bolivia el todo o nada en las clasificatorias. Y alrededor de medianoche, el equipo que dirige Nicolás Mazú sale a la cancha al otro lado del mundo para enfrentar a Estados Unidos por Copa Davis. Estás escuchando el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Vamos con la información policial. En San Bernardo, un hombre fue baleado mientras dormía. Pistoleros dispararon a la casa de su vecino. En Santiago, el animador Julio César Rodríguez sufrió una encerrona. La información policial la trae Felipe Cofré. Buenas tardes. Hola, Vero. Muy buenas tardes. Claro, no tenía nada que ver. Dormía tranquilo en su casa junto a sus hijas cuando el descanso de este vecino de San Bernardo se vio interrumpido por los disparos. Se trata de un hombre de 53 años que esta madrugada recibió dos balazos en su cuerpo, en su hombro y brazo respectivamente. El hecho ocurre en San Bernardo, en la Villa Las Mujeres. Hay un grupo de cinco desconocidos. Efectuó disparos desde la esquina del pasaje donde viven Eloisa Díaz Correa. Al parecer, los disparos iban dirigidos a la casa que está contigua. Una casa que está desocupada hace tres meses producto de un allanamiento por la venta de droga en el sector. Aparentemente, ese sería el objetivo de los pistoleros que se habrían equivocado de domicilio y habrían efectuado los disparos a la casa de este vecino. Los conocidos, amigos, vecinos de ese lugar tuvieron que ponerse a resguardo producto de los disparos. Escuchamos precisamente algunos de esos testimonios. Cerca de la una de la madrugada se sintió como una ráfaga de disparos muy fuertes, por lo cual yo corrí hacia atrás de mi pieza que está delante. Sentimos que alguien decía, vecino, vecino, ayuda. Cuando de repente empezamos a ver las cámaras, porque tenemos cámaras, y vimos que una niña en pijama estaba pidiendo ayuda, y era la hija de mi vecino que habían baleado. Escuché los balazos e incluso mi señora escuchó a una mujer pidiendo ayuda. Nos dicen que a lo mejor estaban ajusticiando a alguien, buscando a alguien, y por eso tiraron balazos para allá, en esa casa, y lamentablemente le cayó a mi vecino. ¿A la casa de al lado? A la casa de al lado. ¿Vendrían droga ahí? Antes dicen que sí. Claro, y este vecino fue trasladado hasta el hospital El Pino, en donde se encuentra afortunadamente fuera de riesgo de ir tal por esas lesiones. Otro tema es el purtonazo que sufre en calle El Rosal, en el centro de Santiago, el animador Julio César Rodríguez, cuando fue interceptado por delincuentes, que lo apuntaron con un arma en la cabeza para llevarse su auto. Afortunadamente, Norris recibió lesiones por parte de estos antisociales. El animador de Chilevisión no es la primera vez que sufre un delito de similares características. Y precisamente para evitar este tipo de robos y otras insigualidades en el centro de Santiago, es que el gobierno regional esta mañana anunció patrullajes metropolitanos en el eje Alameda. Esto entre Vicuña Maquena y el Parque Bueras. 160 guardias en 19 vehículos que oportunos van a recorrer 24 horas al día y los 7 días de la semana la principal arteria de la capital, así lo anunció el gobernador regional metropolitano Claudio Rejo. Este es un servicio que va a funcionar de manera inédita 24 horas al día, 7 días a la semana. Solamente entre enero y marzo de este año tuvimos más de 1.500 delitos en el eje Alameda. Eso es lo que queremos erradicar. Queremos hacer un trabajo preventivo de patrullaje por todo el eje, por donde pasan más de 2 millones de personas todos los días. Este plan que contempla las comunas de Santiago, Estación Central y Lo Prado, cuenta con una inversión de 10.800 millones de pesos. Se han destinado al menos 11 vehículos en dos camionetas, además de seis motos. Felipe Cofré con la información policial. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre, el gobierno desplegará más de 2.000 carabineros para esta noche y la jornada de mañana. En tanto, el presidente Boric anunció un aumento al presupuesto de sitios de memoria, emplazando a la oposición para que no bloquee la medida. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Esto es mucho más que un debate sobre seguridad. Así defendía hoy la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lo que para el gobierno significa el 11 de septiembre, que es buscar atender esta fecha en dos frentes. Las conmemoraciones y los actos de memoria, por un lado, y por otro, el resguardo del orden público, que ya tiene un mal precedente luego de que una persona fuera asesinada durante la romería del domingo. El nombre de esta víctima, de ese crimen en particular, fue mencionado en la ceremonia que hoy encabezó el presidente Gabriel Boric en el Estadio Nacional. Es una preocupación de los grupos de memoria poder cumplir, sin miedo, su derecho a la manifestación en esta fecha. Pero, en el discurso del mandatario hubo otro anuncio, aumentar el presupuesto para los sitios de memoria, en la ley de presupuesto 2025, que debe estar ya presentada ante el Congreso a finales de este mes. Hizo ahí un emplazamiento el presidente Gabriel Boric a la derecha. Pasemos a escucharlo. El año pasado, la derecha amenazó con rechazar la partida de los sitios de memoria. Estuvo a punto. Este año vamos a aumentar el presupuesto de los sitios de memoria. ¿Qué van a hacer todas las fuerzas políticas frente a aquello? Yo los invito a estar atentos, porque la memoria no es patrimonio de un sector político, es patrimonio de un país. Por eso hago un llamado que aquí no primen pequeñeces, sino conciencia histórica, solidaridad, generosidad, empatía con quienes vivieron los momentos del horror. Parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, la seguridad es una de las principales presiones que caen sobre el Ejecutivo para esta fecha, pero también pensando en lo que va a ser la próxima semana, las fiestas patrias. En esa línea, la ministra del Interior, Carolina Toá, hoy presentó lo que van a ser los nuevos cuarteles temporales que van a estar instalados dentro de las fondas. Sobre el contingente policial, para el 11 de septiembre aseguró la ministra Toá que habrá cerca de 2.000 carabineros extras desplegados. En total, considerando el 18 más el 11 de septiembre, la cantidad de efectivos adicionales desplegados son 10.500. Es decir, cerca de 2.000 están dedicados exclusivamente a la conmemoración del 11 de septiembre. Están focalizados en hacer operativos previos, presencia en esas horas, tal como se hizo el día domingo, en que también hubo operativos especiales, mucha presencia, y eso significó que muchos incidentes que habitualmente se daban en el contexto de esa marcha se lograron controlar, aunque todos sabemos hubo este incidente gravísimo de una persona que fue apuñalada y que falleció. Bueno, y en el debate político, desde el oficialismo plantean que es responsabilidad del propio progresismo recordar que esta fecha no es solo seguridad, sino que también un espacio de memoria. De todas formas, el debate de la seguridad ya ha quedado instalado, al menos esta jornada, nuevamente luego de la entrevista al delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, que concedió al diario de cooperativa. La autoridad regional aseguró que todavía se evalúa una eventual suspensión de clases para mañana, a raíz de las manifestaciones del 11 de septiembre, y así reaccionó el secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma. La principal labor de un gobierno es la seguridad interior del Estado, es la seguridad de los ciudadanos. Y cuando el gobierno, ante el primer anuncio de manifestaciones, empieza a insinuar la suspensión de clases, o que no se pueden abrir farmacias, o que demoran los proyectos de ley, lo que está haciendo es titubeando, dándole un espacio a la delincuencia. Cada vez que el gobierno retrocede, los delincuentes avanzan dos pasos, y lo que está haciendo el gobierno, al siquiera insinuar la suspensión de clases, está dando un paso atrás, para que los delincuentes den dos pasos hacia adelante. Desde el Ministerio de Educación, nos comentan que hasta el momento no está contemplada una suspensión de clases para el día de mañana, mientras aquí, en el Palacio de la Moneda, haya un piano instalado en el patio de los naranjos, para lo que va a ser esta ceremonia, que se va a desarrollar mañana, 11 de septiembre. Y estaremos contigo allí para contarlo también, Mariano Reyes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y después del 11 de septiembre, vienen las fiestas patrias, y en la antesala de esas celebraciones, conocemos el estudio Seguridad Vial y Consumo de Alcohol y Drogas. Una de cada diez personas confiesa haber bebido alcohol, y haber conducido después. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. Es Verónica, así es. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y la HACH, la Asociación Chilena de Seguridad, entregaron los resultados de un estudio que mide la percepción de riesgo, las conductas al conducir, y el conocimiento de las normativas que restringen el consumo de drogas y alcohol al manejar todo esto a propósito de las próximas celebraciones de fiestas patrias. Dentro de las revelaciones, se da cuenta que un 12% de los encuestados reconoció haber consumido alcohol o drogas previo a manejar, siendo en su mayoría hombres, con un 67,6% y entre los 30 y los 44 años. A raíz de estos datos, el Ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, hizo un llamado a la concientización. El llamado muy importante a todas las personas, especialmente a los varones, a que entendamos que no podemos manejar después de haber consumido alcohol. De cada 5 personas que mueren en Chile por tiñezas reales, 4 son hombres. Las mujeres que mueren, solamente un 20% iba conduciendo, y el otro 80% o eran de pasajeros o eran peatones. Por ningún motivo llevando el celular en la mano. Si uno se distrae 2 segundos, cuando va a 120 km por hora a una autopista que lo permite, son 66 metros que se avanzó el vehículo, hay un camión que se detuvo, hay un ciclista que se cruzó, hay una persona que ahora está en la vía, y tú vas a 120 km por hora en ese momento recién para poder reaccionar. Además, este mes se cumplen 10 años de la vigencia de la ley Emilia, la cual sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones graves, gravísimas o la muerte, y establece como delito fugarse del lugar del accidente y negarse a realizar el alcohtest o alcoholemia. Por esto, en la encuesta también fue agregada la valoración que se hace de esta ley, donde un 55,3% de los encuestados ha visto un cambio de actitud a la hora de manejar. Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia y madre de Emilia Silva, niña de nueve meses que falleció en un accidente de tránsito causado por un conductor en estado de ebriedad y en cuyo homenaje nace la ley Emilia, valoró estas cifras. Han sido también 10 largos años de trabajo desde una organización civil como la nuestra. También me alegra saber que la gente ha entendido que si se bebe no se conduce y también que vayan dimensionando que tampoco se puede conducir bajo la influencia de las drogas. ¿Queda mucho por hacer? Sí, siempre queda mucho por hacer porque lo que es significativo para nosotros es que en algún momento la cantidad de víctimas sea cero y mientras no sea cero no se celebra. Yo no quiero que nadie tenga que vivir ni nadie tenga que estar en estos zapatos. Yo quiero que efectivamente lleguen a abrazar a sus seres queridos después de estas celebraciones. Para cerrar, recordarles que durante las celebraciones patrias de 2023 terminaron 25 personas fallecidas y un total de 1.100 siniestros viales de los cuales un 17,7% fueron asociados al consumo de alcohol y o drogas. Gracias por la información. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Vamos a la región de Valparaíso. Sepamos de la audiencia de formalización del tercer presunto implicado en el mega incendio del verano, Esteban Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Se espera que en los próximos minutos comience lo que va a ser el control de detención de Elías Salazar, la tercera persona que tendría una presunta participación en el inicio de las llamas del bebé incendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de este año. Específicamente sería un autor material de acuerdo a lo informado por parte de la fiscalía que solicitarán prisión preventiva durante esta audiencia. Ya se están desarrollando algunos controles, sin embargo, el de esta situación fue programado para el último turno, por ello es que todavía no se ha llevado a cabo. Habló la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, quien mencionó que como gobierno están esperando justamente que haya justicia en un acto reparatorio para los afectados. Tenemos la tranquilidad como gobierno de que existen pruebas suficientes, de que existe un trabajo serio y robusto por parte de nuestras instituciones que nos permitan no solamente contar con la detención de estas personas, sino que también sea el inicio del momento en que podamos contar con penas ejemplares y que finalmente se dé certeza a la ciudadanía de que no va a haber impunidad frente a este tipo de delitos. Justamente que no haya impunidad es algo que solicitan los damnificados, quienes, eso sí, son bastante críticos en la situación de que se hayan visto envuelto personas que pertenecen a los servicios de emergencia. El último detenido prestaba servicios a Senapred y también a la 13ª Compañía de Bomberos de Plasilla, la que está en suspensión de servicios, porque ya hay dos voluntarios que se vieron implicados. Recordemos que Francisco Mondaca, uno de los detenidos en los meses anteriores y que actualmente está en prisión preventiva, también era voluntario de bomberos y también está Franco Pinto, quien era parte de la CONAF. Por ello, los damnificados mencionan que creen que puede haber más personas involucradas. Los escuchamos. Mucha rabia, impotencia, que estos tipos se quieran hacer héroes a costa de la vida de las demás personas, de las vidas que se perdieron, del desastre que quedó. Para mí, tres todavía es muy poco. Yo creo que aquí hay más gente involucrada. Esto no es solamente tres personas. Aquí debe haber mucha más gente involucrada, que van a ir cayendo poco a poco. Una vergüenza que una persona que trabaje en bomberos, que tenga un puesto en Senapred y aparte que sea tensa, una persona dedicada a salud haya cometido este delito más grande. Pero todos van a pagar. Oye, Esteban, todo esto que estás contando se da cuando en el centro de Valparaíso se ha encontrado una granada o una presunta granada? Sí, justamente. Es una presunta granada, un presunto artefacto explosivo tipo granada que lo encontró una persona en situación calle. Esto fue a la altura de la subida de Ecuador en Valparaíso, sector céntrico y posteriormente la llevó con sus manos, digamos, hasta un cuartel de bomberos, específicamente la octava compañía. Ahí se hizo el llamado a carabineros quienes hicieron el llamado justamente a la sección GOPE que participa en las indagatorias para ver de qué se trata justamente si es un artefacto explosivo real o de alguna simulación u otro. Este es un procedimiento que está en pleno desarrollo en este momento en el sector céntrico de Valparaíso a un costado de la delegación presidencial. Y que ha obligado a evacuar un sector del centro del puerto. Estamos con Esteban Vázquez desde allí atentos a todo. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cambiamos de tema. El gobierno no descarta que el Consejo de Defensa del Estado se sume a la causa contra la ministra Vivanco por su presunta intromisión en un fallo contra Codelco. En paralelo, la defensa del exdirector de la PDI Sergio Muñoz desistió de que fueran revisadas sus cautelares hoy. Juan Cristóbal Chateau, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Así es, porque siguen conociéndose repercusiones y eventuales medidas frente a la noticia de la suspensión de la ministra Ángela Vivanco de la Corte Suprema. Un foco revelado por el comunicado del máximo tribunal apunta a eventuales irregularidades en su presidencia de la tercera sala de la Corte cuando ésta revisaba un recurso de protección de la empresa bielorrusa Velasmovitec contra Codelco por la retención de maquinarias y loretas de garantía, recurso que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Copiapú pero que fue rápidamente acogido y resuelto en la sala presidida entonces por Vivanco. En esa arista el Ministerio Público abrió una investigación a cargo de la fiscal regional de Los Lagos Carmen Gloria Bidber con la ministra de Vivanco en calidad de imputada. Desde el gobierno no descartan incluso que se involucre el Consejo de Defensa del Estado. Así lo comentó la ministra vocera Camila Vallejo. Abren hoy día una línea de preocupación en relación a Codelco. Codelco ha estado tomando acciones que también valoramos una empresa del Estado que puso los antecedentes al Ministerio Público para complementar o ayudar a la línea de investigación que el Ministerio Público va a desarrollar respecto a esto según lo que ha informado y por lo tanto desde nosotros desde lo que corresponde al Poder Ejecutivo y requerimiento ante el Consejo de Defensa del Estado nunca descartamos acciones que puedan complementar esta iniciativa proactiva y responsable que ha hecho Codelco y también el Ministerio Público como poder autónomo del Poder Ejecutivo. Desde el Colegio de Abogados se valoraron la suspensión de la ministra Vivanco especialmente en vista de esta arista en particular así lo comentó su presidente Pedro Pablo Vergara. Creemos que es lo correcto puesto que las últimas noticias que se han conocido a propósito de esto y particularmente la eventual intervención de la señora ministra en la integración de una sala que falla una causa que vincula a la empresa Codelco con una de sus contratistas ha causado alarma pública. Esto cuando para este mediodía estaba haciendada la audiencia de revisión de cautelares de Sergio Muñoz exdirector de la policía de investigaciones y el primer caído por sus conexiones es con Luis Hermosilla audiencia que se canceló ya que la defensa desistió del recurso cabe recordar que el expolicía cumplió prisión preventiva por 50 días hasta que se le cambió la medida cautelar por un arresto domiciliario en mayo de este año. Es Juan Cristóbal Chato con la información gracias buenas tardes buenas tardes Lo que está pasando síntesis informativa de El Diario de Cooperativa El gobierno desplegará 10.500 policías adicionales para reforzar la seguridad durante estas movidas semanas de septiembre dos mil de ellos mañana para la conmemoración del golpe militar Emplazando a la oposición el presidente Porich anunció el aumento en el presupuesto para los sitios de memoria La moneda asegura que en la conmemoración del once no es solo un debate sobre seguridad La suspendida ministra Vivanco podría enfrentar más de una acusación constitucional en la Cámara de Diputados Esta tarde la bancada socialista decide si se suma a la acusación del ADC contra el ministro Matus mientras algunos CRN quieren ir también por carroza Datos de la encuesta de expectativas económicas en línea con último IPOM Inflación de septiembre se espera en 0,4% Crecimiento para el término del año llegaría a 2,4 Un incendio consume al menos cuatro viviendas en el poblado de La Tirana Es el quinto siniestro en menos de una semana Ayer fue detenido un hombre acusado de provocarlos En pleno desarrollo la audiencia de formalización del tercer detenido por los mega incendios del verano en Viña del Mar que dejaron 137 personas fallecidas decenas de heridos y más de 16.000 damnificados Sin barras bravas y con micrófonos silenciados todo listo para el debate presidencial esta noche entre Donald Trump y Kamala Harris en Oriente drones ucranianos alcanzan Moscú y matan por primera vez a una persona es uno de los mayores ataques en territorio ruso desde el inicio de la guerra y jornada al rojo o de las rojas esta tarde la selección de Gareca se juega con Bolivia el todo o nada en las clasificatorias y alrededor de medianoche el equipo que dirige Nicolás Mazú sale a la cancha al otro lado del mundo para enfrentar a Estados Unidos por Copa Davis Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita